En la memoria de Dios, todos nosotros tenemos dispositivos y en los dispositivos tenemos a lugares de almacenamiento Tú puedes hacer tu copia de seguridad de tus chats, tú puedes subir a la nube algo, guardarlo allí Tú puedes tener a tus álbumes de fotografía, puedes hacer historias de fotografía por fecha, por lugar donde estás, por tema Y no sé quiénes de ustedes de repente buscando algo dentro de sus fotografías se encontraron una que pensaban que habían perdido Y dicen aquí está, aquí la tengo, por fin, vaya que no la perdí, así es, nosotros solemos guardar cosas normalmente que nos traigan buenos recuerdos No sé si me estoy explicando, porque creo yo que es importante hacer eso Y nosotros normalmente solemos guardar recuerdos que no son buenos Y ese recuerdo siendo algo del pasado empieza a marcar nuestra conducta en el presente y obviamente alterar a nuestro futuro Aunque se recuerdan que les enseñé que dejemos que el futuro venga a influenciar nuestro presente Si sabemos que el futuro es bueno porque Dios lo prometió, entonces nuestras emociones en el presente deben de mejorar también Porque tenemos la seguridad de lo que Dios habrá de hacer En Génesis 41 verso 46, quiero hablarlo primero, olvidar para fructificar A ver todo el mundo diga fuerte conmigo y necesito el ánimo de todos y diga conmigo olvidar para fructificar Es importante que comprendamos que dejar en el olvido algo puede hacer que cosas cambien actualmente en nosotros Y demos fruto Dice el verso 46, Génesis 41 Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo amontonés ¿Cómo produjo la tierra? ¿A qué? Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto Y guardó alimento en las ciudades poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores Era un estratega José Recogió José trigo como arena del mar Mucho en extremo hasta no poderse contar Porque no tenía número Cualquiera con una cosecha así se la acaba Se atiene, administra mal pero José administró bien ¿Por qué hablo de esto de la administración? Porque todos administramos, todos Todos, el niño, el grande, el adulto Todos administramos El tiempo, los recursos, la comida, la dieta, el sueño Somos administradores Querramos o no, nos guste o no 50 Y nacieron a José dos hijos Ojo lo que viene Antes que viniese el primer año del hambre Los cuales le dio a luz A Cenat hija de Potifera Sacerdote de On Y llamó José el nombre del primogénito Manasés Porque dijo Dios me hizo olvidar A ver que hizo Dios Lo hizo que Olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre Y llamó el nombre del segundo Efraín Porque dijo Dios me hizo fructificar En la tierra de mi aflicción Así se cumplieron los siete años de abundancia Que hubo en la tierra de Egipto Y empezaron a venir los siete años de escasez Quiero pongan atención Estos dos hijos a José Le nacen justo cuando empieza la época de escasez O la época de la crisis Y viene José y lo primero que hace al primer hijo Es nombrarlo con algo que le va a hacer recordar a él Todo el tiempo que lo llame algo Manasés Que quiere decir Me hizo olvidar del sufrimiento de la casa de mi padre Porque los hermanos de José Lo habían hecho sufrir Primero Lo metieron al pozo Se recuerdan ustedes Fingieron su muerte Porque un hermano lo defendió para que no lo mataran Después de eso lo sacaron de ahí Lo vendieron de esclavo Para Egipto fue a parar a la casa de Potifar Después de eso Le hicieron una infamia Y fue a parar a la cárcel Después de eso sale Y por fin está aquí Después de trece años De trece años La travesía fue De los diecisiete años A los treinta Fueron trece años Que estuvo José En medio de esto Entonces dice el primero Mi primer hijo Le voy a amar El Dios que me hizo olvidar Del sufrimiento que tuve Y al segundo hijo Lo voy a nombrar Con el significado Efraín Que me hizo fructificar En la tierra En el tiempo En la temporada De mi aflicción Ahora bien Que sucede Si José No tiene a Manasés Es decir Si no tiene su Manasés Si no tiene su Me olvido De lo que me hicieron No hubiera fructificado En el tiempo De la aflicción Se los voy a decir Claro así Aflicción Más humildad Es una buena fórmula Te va a sacar adelante Aflicción Más orgullo Es un desastre Porque si a la aflicción Le agregas tu orgullo Esa suma Te va a dar una amargura Y desde la amargura Tú no puedes dirigir Bien tu vida Tu familia Mucho menos una sociedad Si José Hubiera sido Un resentido Contra sus hermanos Desde su resentimiento Hubiera administrado ¿Tú crees Que ese hombre Resentido Hubiera guardado Granos Por siete años Para repartirle A los demás Los próximos No Un resentido No va a ser ese El resentido Es decir Me quedo con los granos Y que los demás Se mueran de hambre ¿Cuál es el problema Del resentimiento? Es que no andas buscando Quien te las debe Sino quien te las paga Yujuu Mira la persona Cuando está resentida Ha Todos los hombres Son igual Clavito Si o no Cuando viene Desde el resentimiento A la administración De todo lo que Hagas en la vida No va a salir Algo bueno Por eso José se aseguró De haberse olvidado De eso De perdonar A sus hermanos Para poder Fructificar En medio De la aflicción Si no No fructifica En medio De la aflicción En otras palabras Debemos administrar Los recuerdos De tal manera Que los que estén Dentro de nosotros Sean los recuerdos De las cosas buenas Que Dios ha hecho Y que podamos decir Como Dios lo hizo Una vez Él lo va a volver A hacer Como abrió el mar Ahora me va a abrir Las puertas a mí El bien y la misericordia Caminan detrás de mí Donde quiera Que yo vaya Todos los días De mi vida Amén Eso es administrar Desde adentro Todo lo que pasa Por eso dice la Biblia Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Tenemos que aprender A recordar Cuidadosamente A ver di conmigo fuerte Recordar Uy Cuidadosamente Deuteronomio 8 11 Dice Cuídate De no olvidarte De Jehová Tú De Jehová Que Tu Dios Ojo Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Y sus estatutos Que yo te ordeno Hoy No suceda Que comas Y te sacies Puras bendiciones Y edifiques Buenas casas En que habites Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Y la plata Y el oro Se te multipliquen Y todo lo que Tuvieres Se aumente Cuantos quieren eso Si Dios lo Mira Lo que le dice Cuídate De no olvidarte De Jehová Tu Dios Cuando todo esto Te pase Levanta las manos Conmigo Y di conmigo Esto me va a pasar Y debo cuidar De no olvidarme Él te dice Mira Te voy a bendecir Con todo esto Solo cuida Una cosa ¿Cuál? No te olvides Que es Dios No te olvides Que es Dios No te olvides Que es Dios No te olvides Que ha sido Dios Uno no presume Las bendiciones Uno testifica Del Dios Que lo bendijo Y dice la escritura Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová Tu Dios Que te sacó De la tierra De Egipto De casa De servidumbre Que te hizo Caminar Por el desierto Grande y espantoso Lleno de serpientes Ardientes Y de escorpiones Y de sed Donde no había agua Y él te sacó agua Perdón Que lo parafrase De una piedra De donde menos Te esperabas Te sacó agua De donde no sale agua A uno se le puede olvidar Que bebió agua De una piedra No sé si me estoy explicando Porque lo está diciendo En el contexto Y que dice Que te sustentó Con maná En el desierto Comida que tus padres No habían conocido O sea no es ni siquiera Porque tus padres Fueron buenos Sino porque En el desierto Donde no hay nada Te hizo aparecer El maná Pero ojo Lo que dice Afligiéndote Y probándote Para la postre Hacerte Bien No fue lo que le pasó A José Que en medio De la aflicción Lo probó Para la postre Hacerle que Un bien Levanta las manos Y conmigo Dios Me hará un bien Ahora 17 Dice Y digas tú Mi poder Y mi fuerza Me ha traído Esta riqueza Levanta las manos Y di conmigo Señor Te prometo Que siempre recordaré Que has sido tú El que me ha bendecido Amén Anote esto Para que lo escuches La humildad Y la buena memoria Humildad Y buena memoria Para recordar A quienes nos han hecho bien Están directamente Relacionadas Humildad Y buena memoria Están relacionadas El orgullo Y el olvido De lo bueno Que nos brindan Parecen ser parientes Cercanas Humildad Buena memoria Orgullo Olvido La injusticia Y la falta De memoria Se hacen acompañar Mientras que La justicia Y el buen recuerdo Caminan juntos Dios es justo Y por eso recuerda Por eso la justicia Y el buen recuerdo Van de la mano La injusticia Y el olvido Caminan juntas El orgullo Y el olvidarme Parecen ser parientas Pero la humildad Y el buen recuerdo Caminan juntas ¿Te has dado Una vueltecita Para ver De donde Dios Te sacó Has regresado A tu primera casa Te has ido A parar Frente a tu primer empleo ¿Has buscado Una fotografía Que te recuerde De donde Dios Te sacó Y te levantó Créanme Que eso es Muy saludable Al alma Sobre todo Si pensas Crecer Y llegar A tener ¿Has ido De tus viejitos Y les has dado Las gracias Por todo Lo que pasaron? Algunos Tenemos padres Que tuvieron Educación superior Otros tienen padres Que no tuvieron Acceso a esa educación Pero te sacaron Adelante Te hicieron Un profesional Se quitaban La comida De la boca Para que tuvieras Para que salieras Adelante O lo damos Todo por sentado Y por merecido En esta vida Hebreos 6 Dice Porque Dios No es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo De amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Habiendo servido A los santos Y sirviéndoles Aún más Ahora quiero Hablarles De esos Almacenamientos Que Dios Tiene Dios Dios Todo lo recuerda Pero no Bueno tal vez Trato de entender Por qué Dios Pudiendo recordar Todo Lo deja escrito Como para que Tenga más fuerza El recuerdo Cuántos Ustedes Tienen A Jesús En su corazón Amén A ver levanta Las manos Y conmigo Tengo a Jesús En mi corazón Eso es bueno Confesarlo Y dice Lucas 10 20 Pero no Os regocijéis De que los espíritus Se os sujetan Si no regocijamos De que vuestros Nombres Están escritos En los Cielos Si nuestros ojos Se pudieran abrir Veríamos Nuestro nombre Escrito en el cielo Quiero que vean Esto por favor Así ve Dios Los cielos Cuántos de ustedes Creen que su nombre Está en los cielos Escrito Levanta las manos Levanta las manos Y a la cuenta De tres Quiero que grites Tu nombre ¿Te parece? Una Dos Tres Ya Está en el cielo Regocijate Alégrate Da un grito De júbilo Tu nombre Está en el cielo Dios mío Hay otro libro Hay un libro Donde se registran Nombres Malaquías Capítulo 3 Verso 16 Entonces Los que temían A Jehová Hablaron Cada uno A su compañero Y Jehová Escuchó Y oyó Y fue escrito Libro A ver Todo el mundo Diga fuerte Libro De memoria Delante De él Para los que Temen a Jehová Y para los que Piensan en su nombre Y serán Y serán Y serán para mí Especial Tesoro Ha dicho Jehová De los ejércitos En el día En que yo actúe Y los perdonaré Como el hombre Que perdona A su hijo Que le sirve Entonces Os volveréis Y discerniréis La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que sirve A Dios Y el que no Lo sirve Amén Quiero que mires Esto Cuántos Tienen su nombre En ese libro También Amén Levanta las manos Y a la cuenta De tres Vamos a gritar Nuestro nombre ¿Les parece? ¿Listos? Una Dos Tres Gloria a Dios Familia No se trata De llenar un sobre Se trata Que comprendas Que para Dios Ha sido tan importante Eso Que tiene un libro Escrito Para memoria Nuestra Por eso El Salmo 20 Dice Y haz memoria De todas Mis ofrendas Pues hay un libro Donde está su escrito Según la escritura Entonces tu nombre Está en el cielo Tu nombre Está en este libro Amén Me impresionó Porque Dios Tiene su manera Por decirlo así Que no se le olvide Nadie Pero lo que viene Te va a trastornar Te lo puedo asegurar Sus manos Están escritas En Isaías 49 Del 14 En adelante Lo primero Que les voy a leer Es que tu nombre Está escrito En su mano Según la nueva Traducción Viviente Sin embargo Jerusalén Dice El Señor Me ha abandonado El Señor Me ha olvidado Y le contesta A Dios Jamás Jamás No importa Que haya sentido Pensado Jamás Lo he hecho Y te voy a dar Una prueba De eso Le hice Puede una madre Olvidar a su niño De pecho Puede no sentir Amor por el niño Al que dio a luz Pero aun si eso Fuera posible Yo no los olvidaría A ustedes Mira Le dijo Mira He escrito tu nombre En las palmas De mi mano Aquí te tengo escrito Aquí tengo tu nombre Si no te basta Que esté en el cielo Si no te importa Que estés en el libro De memoria Te tengo en mi mano En mi mente Siempre está la imagen De las murallas De Jerusalén Convertidas en ruinas Esta versión dice Te tengo escrito Siguiente versión Traducción al lenguaje Actual Grabados Y tatuados Agárrense la silla El pueblo De Jerusalén Decía Dios me abandonó Y mi Dios Se olvidó de mí Pero Dios Respondió Jerusalén ¿Acaso puede una madre Olvidar o dejar De amar a su hijo Y aunque ella Lo olvidara Yo No me olvidaré De ti Yo te llevo Grabada Como un Tatuaje En mis manos Siempre tengo Presente Tus murallas Lo que Dios Dice es Me tatué Tu nombre En mis manos Aquí lo tengo Grabado Y el Señor Es impresionante Pero dice aquí La escritura En Isaías 49 Versión 1960 De Reina Valera Que estamos Esculpidos En su mano Verso 14 Pero Sion dijo Me dejó Jehová Y el Señor Se olvidó de mí Se olvidará La mujer De lo que dio A luz Para dejar De compadecerse Del hijo De su vientre Aunque olvide Ella Yo nunca Me olvidaré De ti Es aquí Que en las palmas De las manos Te tengo Esculpida Grabada Escrita Tatuada Esculpida Escoge Esta palabra Esculpida Significa en el original Escrito Grabado Retratado Impreso Tatuado Quiero que me mires Acá Esculpido Tu nombre En la palma De la mano De Dios Tu nombre Está En sus manos Cuando Dios Extiende sus manos Nuestros nombres Aparecen Quiero que mires Esto Tu nombre Ahí Eso me dice Que cuando Dios Hace algo Con sus manos Siempre está Pensando En ti Ese es Nuestro Dios Que se deja Esculpir Sus manos Tatuarlas Es Impresas Con tu nombre Tu nombre Está en el cielo Provoca Que tu nombre Está en el libro Pero ten la seguridad Que tu nombre Está en sus manos Y ahora vamos A comprender Una escritura De una manera Distinta Poco superior A lo que siempre Lo entendimos Dice Jesús Dice Jesús En Juan Capítulo 10 Verso 27 Mis ovejas Soy en mi voz Cuanto lo oí En su voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida eterna Cuanto tiene Vida eterna Y no Perecerán Jamás Ni nadie Las arrebatará De mi mano Mi padre Que me las dio Es mayor Que todos Y nadie Las puede Arrebatar De la mano De mi padre Cuando habla De arrebatar Esta palabra Es la que se usa En el libro De hechos Cuando Felipe Saliendo de bautizar A un funcionario De Candace La reina Fue arrebatado Y puesto En otra ciudad Arrebatar Es arrancar Quitar De un lugar Entonces nosotros Creemos Que cuando habla De arrebatar La biblia De nadie Nos arrebatará De su mano Creemos que es Que Dios Nos tiene Tomados Así Así Pero Dios No se puede Tomar Se toma Así El día Que abra La mano Te soltó Entonces Dios Tendría que andar Con las manos Así No No nos puede Arrebatar De su mano Porque como Estamos grabados A cincel Como estamos Esculpidos En su mano La única Manera De que algo O alguien Te arrebate De las manos De Dios Es cortárselas A él Imposible Por eso Jesús dijo Y nada Ni nadie Las puede Arrebatar De las manos De mi padre Cuando habla Cuando habla De estar Marcado Tatuado Impreso Escrito Esculpido Esculpido Yo me imagino Como cuando Cuando marcaban A alguien Y queda No es De tinta Es Por eso es que Ahí ya no se escribió Con tinta Está metido O sea No está en relieve Está metido Entonces no hay manera Que te puedan Arrebatar De la mano De Dios Nada Ni nadie Te puede Arrebatar De sus manos Esto es para Volvernos Locos Esta mañana No creen Así es Como Dios Recuerda Labrado Labrado Ahora ojo Cuando Marcaban A alguien Lo marcaban Para que Se supiera De quien Eras Propiedad El dueño Pero aquí está Al revés El dueño Está marcado Con todos Nuestros nombres Porque si bien Es cierto Tú sos Hijo De él Y le perteneces Exacto Lo que estás Pensando Él es tu padre Y también Te pertenece Si a ti Te preguntan Tú le perteneces A Dios Tú dices Sí Pero si pudiéramos Entrevistar a Dios Y le dijéramos Nosotros Y usted A quien le pertenece Él haría Así ¿Puedes leer? ¿Puedes leer A quien Pertenezco? Yo soy De ellos Por eso Jesús decía Todo lo que Tiene el padre Es mío Tú tienes Al padre Tu padre Es tuyo ¿Quieres que te siga Profundizando un poco más? Dice Isaías Y él llevó Y él llevó Nuestras enfermedades Sufrió Nuestros dolores El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su herida Fuimos nosotros Curados Porque él Llevó en su cuerpo En el madero Nuestros pecados ¿En dónde lo llevó Todo? En su cuerpo ¿Y dónde nos lleva A nosotros? Dáselo fuerte Lo merece ¡Gracias!